Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de la entrevista en un programa que promete cuanto menos ser interesante y que además está muy de actualidad porque hoy he querido invitar a un profesional en la materia que nos explique qué es lo que está pasando exactamente con los tiburones en Canarias y es que últimamente todos sabemos que hay pues varias noticias de cierre de playas, tiburones que están merodeando por la zona de Bañistas, incluso bueno un ataque que realmente no se ha acontecido en Canarias sino muy retirado de las islas pero que también pues puede despertar cierta alarma ¿Qué está pasando con los tiburones en los mares de Canarias? Pues bueno para ello hemos invitado al doctorado en ciencias del mar David Jiménez Alvarado, él es especialista también en pues evidentemente todas las especies marinas y entre ellas los tiburones David, bienvenido. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno David, como te comentaba vamos a hablar un poquito de los tiburones porque ahora mismo están siendo noticias parece que está la cosa un poquito ahí como una especie de alarma, no sabemos ya qué pensar entonces vamos a intentar aclarar la situación. Cuéntanos un poquito David, vamos a empezar ¿Qué especies de tiburones son? Porque en Canarias viven varias especies de tiburones, eso no es nuevo nuestros mares siempre han tenido por lo visto especies de tiburones pues qué especies de tiburones son y las que frecuentan nuestras aguas Yo creo que es importante que la gente empiece ya a darse cuenta o a conocer que nosotros vivimos en un entorno en medio de un océano, vivimos en islas pero las islas están rodeadas de mucha agua y en el entorno en el que vivimos hay muchas especies y entre ellos los tiburones y han estado siempre de ello probablemente en el pasado había muchos más que ahora ya no están porque los hemos pescado o se han acabado pero en Canarias siempre ha habido tiburones, tenemos especies bentónicas que son las que viven cerca del fondo tenemos especies pelágicas que son esas que vemos más por superficie y que nadan mucha distancia y tenemos en Canarias prácticamente, cuando hablamos de tiburones, nosotros hablamos de las mobranquios, tiburones y rayas y tenemos casi unas 80 especies en Canarias, entonces son bastantes, tenemos prácticamente un porcentaje muy muy alto de las especies que hay a nivel mundial allí ¿Y son realmente agresivas? ¿Suponen algún peligro esas especies? En general no, todos estos animales al final, aparte de que lo que piensa todo el mundo siempre no entramos en su cadena trófica, no somos parte de su alimentación ellos se alimentan de otro tipo de animales, sobre todo peces, crustáceos, dependiendo de la especie o cefalópodos, alguna de ellas, nosotros somos algo anecdótico en su entorno nosotros cuando estamos en la playa, estamos en alta mar, ellos nos ven a nosotros como algo extraño y además como algo grande, que al final para estas especies parece que no, pero una persona de casi dos metros en el agua es casi tan grande como ellos, entonces es más una amenaza que un alimento ¿Y tienden más bien a huir? Claro, normalmente, además los chapoteos, los ruidos que nosotros hacemos, para ellos son bastante raros, inusuales entonces los animales lo que tienden es a huir ¿Y qué comportamiento suelen tener estas especies a nivel general en nuestras aguas? Pues en nuestras aguas, dependiendo de la especie, normalmente ellos usan nuestras aguas para varias cosas tanto para alimentarse como es normal, para parearse, para tener sus crías pero muchas de ellas somos una zona permanente, Canarias es una zona permanente en la que más o menos los podemos encontrar casi todo el año y para otros somos una zona de paso, porque son especies, son grandes migradores que a lo mejor cruzan todo el océano y vienen desde la parte de Sudamérica y pasan por Canarias, camino a África o camino a cualquier otra dirección, Australia a lo mejor entonces Canarias está en el medio Ruta de paso, digamos, ¿no? Sí, para muchas de ellas, temporalmente somos una ruta de paso ¿Y entre esas especies de rutas de paso hay alguna especie peligrosa o que suponga peligro para nosotros? Yo creo que a nivel de peligro no podemos llegar a hablar de ninguna al final también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de animales salvajes pero ya no de un tiburón, un delfín, una orca, cualquier tipo de animal en estado salvaje puede tener una reacción que no sería la más idónea pero para nosotros, para ellos es algo normal pero en general no hay ninguna especie que tú digas pues mira, esta especie si pasa por aquí, alguien lo va a atacar son más especies que te digo, cuando nos ven es más curiosidad muchas veces como lo que pasó en el último vídeo que se vio por ahí de un tiburón martillo acercándose a un kayak es más por la curiosidad de ver qué es, que por atacar ¿Y qué condiciones? ¿Se podrían reunir a lo mejor alguna serie de condiciones para que el animal, sin saberlo o porque él lo considera normal en su comportamiento o tú lo has dicho, son especies al final que están en medio del mar, en medio del océano y viven a su manera ¿Se pueden reunir por nuestra parte algunas condiciones que supongan que su comportamiento sea atacar o sea que seamos amenaza? Yo creo que a nivel local donde estamos nosotros o en el entorno del archipiélago playas o zonas donde se encuentran bañistas o los usuarios del medio normalmente no porque la única situación en la que estos animales podrían llegar a atacar pero de manera no localizada sino inequívoca porque ellos van moviéndose y lo que encuentran sería si ellos estuvieran en un frenesí que se llama que es porque a lo mejor hay mucha sangre, vísceras en el agua y los animales lo que entran es como un estado de quiero comer y todo lo que hay en el agua pues lo van a morder pero eso no sucede en nuestras playas eso a lo mejor sería como lo que ha pasado recientemente seguramente allí en África que el entorno propició que si había sangre en el agua había vísceras, el animal pues estaba por allí comiendo y cualquier cosa que ve en el agua pues se lo come Claro, hablamos del caso que bueno que recientemente fue noticia también de esa señora que perdió supuestamente la pierna porque eso también está cogido con pinzas que ella pues estaba decían de excursión y demás y en un momento dado pues alentó también la presencia de especies porque decían que sus pretensiones eran la pesca eso sí me gustaría aclararlo porque claro hay en torno a todo esto una vorágine de noticias que parece que no tener claro pero sí me gustaría dejar claro que realmente fue un caso aislado que fue un caso por una serie de circunstancias que no es lo normal Sí, sí, es un caso muy particular además no hay constatado ataques mortales en Canarias de estas especies y los ataques que hay son ataques muy anecdóticos en playas donde pueden haber alguna cría algún mordisco que te pueda llevar pero después cuando lo ves son mordiscos así chiquititos pero bueno, entiendo que la gente se asusta es como si te mordiera cualquier pez, un perro, un gato, lo que fuera que al final la reacción nuestra es me mordió algo pero el caso este en particular aparte de que son ecosistemas diferentes Canarias y esa zona de África no tienen nada que ver cómo se alimentan las especies ahí las especies que hay ahí permanentemente no son las mismas y al final el propiciar que ese entorno se volviera vamos a decir para esos animales como más propicio alimentarse pues fue lo que pudo hacer que en este caso la turista estuviera, se la atacara pero bueno, te digo, el desconocimiento que hay en general de lo que pasó es muy grande y la información que tenemos es muy vaga para decir, oye, pues la atacó por esto y fue esta especie y no se puede decir mucho más porque no conocemos la realidad Luego también, claro, este tipo de noticias pues lleva a una pregunta, la típica pregunta oye, ¿estaremos en peligro? a lo mejor no inmediato, pero sí futuro porque parecen que están cambiando su comportamiento leía que realmente el que los tiburones merodeen por las orillas y demás también más o menos lo hemos dicho aquí no es lo habitual que suelen ser porque están buscando comida o porque van desorientados y demás ¿eso no es indicio de que a lo mejor esté cambiando la situación y que al cambiar su comportamiento pues suponga que podemos estar en un futuro peligro? Yo diría que no porque esto es algo que también ha pasado siempre lo que pasa es que a día de hoy tenemos muchos más aparatos o muchas más formas de mostrarlo antes a lo mejor hace muchos años te decían, vi un tiburón en la playa hace 30 años y tú decías, bueno, me lo creo o no pero ahora tenemos vídeos todos tenemos un móvil todo el mundo lo graba tenemos redes sociales todo el mundo lo vuelca rápido entonces esa alarma social se magnifica mucho más rápido pero es un comportamiento muy normal las hembras se acercan a la costa a tener sus crías porque buscan una zona de refugio porque cuando todos estos animales nacen son muy pequeños estamos hablando del orden de 20 centímetros 30, 40 en algunas especies pero son animales pequeñitos y lo que buscan son animales pequeñitos para comer también entonces por eso se pueden acercar las madres por lo que has comentado muchas veces ya están desorientados o ya en un punto más cercano a la muerte y lo que hacen es acercarse a costa para que nada los ataque vienen a alimentarse siguiendo a lo mejor un banco de peces que fue lo que se vio este verano en Tel de Melenara en alguno de estos sitios el martillo se ve que está persiguiendo algo y hasta que no lo coge en la orilla que lo acorrala después enseguida se va porque claro los gritos la vibración en el agua todo lo nota y para él eso es malo porque está en un sitio que no conoce tampoco y tiende a oír correcto se da la vuelta rápido además en las imágenes siempre se ve los animales desde que notan cualquier cosa rara enseguida salen nadando muy rápido o sea que debemos descartar eso de que estén cambiando su comportamiento y que esto pueda propiciar pues que sea más común en las orillas y en nuestras aguas puede haber cambios en comportamiento pero no a un nivel que nosotros digamos esto va a ser algo que de repente vayamos a la playa y esté eso lleno de tiburanes que de hecho ya hay playas en las que tenemos muchos tiburanes pero las hemos tenido siempre y nunca ha pasado nada que son las especies estas que comentabas antes evidentemente son prácticamente inofensivas si nosotros por ejemplo en Tenerife tenemos está catalogada la mayor zona de cría de angelote y son prácticamente están todo el año las crías en la playa y son tiburones y la gente lo sabe hay carteles están acostumbrados a convivir con ellos y nunca se ha oído tenemos una playa infectada de tiburones y se comen a la gente nada más lejos de la realidad al final estamos compartiendo el medio ellos son peces y ellos están en su medio nosotros vamos a visitarlo y todos están tranquilos vamos que lo que vemos en las películas americanas de que el tiburón viene por los humanos que la playa además fantasía Steven Spielberg hizo mucho daño en estas peces pero no pero no está tan cercano a la realidad como suele pasar y debemos preocuparnos los canarios por los tiburones que puedan estar acercándose por ejemplo a estos tiburones de ruta migratoria o con el cambio de la temperatura a nivel normal que también se está diciendo que bueno que está cambiando y eso puede propiciar pues que atraigan a otras especies toda esta cadena puede suponer que otros tiburones a lo mejor de especies más peligrosas acaben viviendo en aguas canarias o todavía no hay indicios no no es muy probable porque te digo estas especies no es que sean que viven en un sitio sino son especies que se van moviendo ya la gran mayoría de especies que pueden ser migratorias en esas temperaturas ya pasan por canarias o sea no va a aparecer ninguna especie nueva que diga pues de repente esta que era solo estaba en el ártico pues ahora viene para acá entonces ya todas esas especies han estado siempre en canarias los marrajos las tintoreras los martillos los zorros casi todas esas especies las tenemos entonces no va a suponer nada diferente porque esas especies no se van a quedar van a estar una época y se van a ir igual que hacen ahora lo que a lo mejor si varía es la época en la que están como está cambiando esa temperatura y los patrones se están moviendo si antes la teníamos en verano a lo mejor ahora las tenemos en invierno pero después se van a ir desde que la temperatura vuelva a cambiar se van a ir a eso voy que al final el patrón siempre será el mismo pero a lo mejor lo que cambiará es pues eso la época en invierno en verano en primavera cuando sea pero los tiburones están y después se irán lo único que va a variar es el mes en el que los vamos a ver podemos decir entonces que estamos esto es una opinión personal ante noticias más sensacionalistas que reales por el juego de los tiburones y el daño que pueda suponer yo diría que sí realmente al final el impacto social que tienen estas noticias cuando tú ves en un periódico como pasó esta última noticia una turista muere en Canarias por el ataque de un tiburón realmente cuando te pones a mirar el ataque fue a 500 kilómetros que es bastante bastante lejos lejísimo murió aquí porque la trajeron aquí pero cualquier noticia que lleva asociada a la palabra tiburón en general está demostrado se han hecho estudios sociológicos ya despiertan nosotros un temor entonces la gente lo que piensa siempre uff tiburones malos y no tiene nada que ver los tiburones realmente en su ecosistema que es donde ellos viven en el mar son buenos y son importantes y son necesarios lo que pasa es que nosotros debido a todas esas películas todo lo que hemos vivido desde pequeños tenemos la sensación de que son malos pero sería mucho peor un mundo sin tiburones que un mundo con tiburones oye por cierto y que importancia tienen los tiburones en la cadena evolutiva en la cadena al final los tiburones lo que hacen es una actividad de control en el medio son depredadores ápices que están en la parte de arriba de la cadena trófica y ellos controlan que los ecosistemas estén sanos se alimentan sobre todo de individuos que están enfermos los más lentos todo este tipo de especies que están en el entorno no vamos a decir estropeándolos pero que son las que menos tienen posibilidades de sobrevivir son las que estas especies controlan son como los que hacen mal llamado ¿vale? una purga ¿no? sí vamos a decirlo así ellos van cribando y ellos son los que hacen que ninguna especie explote demográficamente si quitáramos los tiburones a lo mejor un ejemplo vamos a decir que subirían el número de meros me lo estoy inventando ¿no? pero a lo mejor esa explosión demográfica de los meros haría que dejáramos de tener otras especies que para nosotros si son de consumo comercial o un entorno porque se comen un alga que para nosotros es necesario para el ecosistema al quitar los que están controlando la parte de arriba toda la cadena se desregula entonces esos tiburones hacen una función fundamental dentro del ecosistema otra de las dudas que yo tengo porque imagínate yo estoy en la playa yo soy de los que ven una manta ¿vale? y ya las patas me dan toallas como decimos aquí claro si sé que son inofensivos y que no suelen atacar que lo máximo que te puede pasar es a lo mejor ese roce con la cola y demás ¿vale? pero ese miedo del que hablábamos antes ¿no? entonces yo me pregunto en un hipotético caso que estemos en la playa cualquier día cualquier ciudadano y ha visto un tiburón pero lo ha visto no a la película de Spielberg como que me gustó ese término sino porque ha visto un tiburón por las causas que hemos dicho ahora ¿cuál es el comportamiento que debiéramos tener nosotros? pues un comportamiento normal es como si vieras cualquier otro animal en el mar no tienes tú si ves algo por ejemplo mucha gente me dice no es que las veo en el agua y tú las ves en el agua y el animal cuando tú te acerques se va a ir lo que no tenemos que hacer tampoco es o intentar pisarlas o tirarles cosas o todo este tipo de acciones claro porque al final esto es acción-reacción si tú estás en el agua y algo te viene a atacar tú que haces te defiendes tú como persona pues los animales hacen lo mismo pero ellos no tienen manos no tienen brazos no tienen piernas lo único que tienen es una boca para defenderse entonces a lo mejor ellos atacan y se van pero si no al final si tú lo ves en la playa tampoco fuerces ni te metas a darle un abrazo si no vayas a buscarle otro patajero tú lo ves déjalo tranquilo que el animal te digo seguro que está de paso por allí y terminará marchándose no hay mucho más que hacer ni nada de alarmar al final respeto sencillamente sí y te digo yo llevo mucho más tiempo que nosotros aquí y al final somos nosotros los que visitamos su medio pero no tiene por qué haber ningún tipo de problemas te digo hemos coexistido todo este tiempo y podemos seguir haciéndolo siempre y cuando se tenga claro que hay algunos límites que nosotros tenemos que tener claro y que ellos en su entorno son mucho más rápidos son mucho más listos que nosotros para moverse en el agua entonces lo único que tenemos que tener es un poco de precaución pero nada más no hay por qué alarmarse me imagino que también se harán estudios ¿no? a lo largo del año de los meses y demás pues sobre los tiburones las distintas especies de canarias es decir que esto no es algo puntual sino que esto también se estudia día a día ¿cómo se consiguen esos estudios que siguen a las especies? bueno realmente lo más difícil siempre para todo este tipo de estudios es conseguir la financiación conseguir la financiación que te permita ya no solo hacer estudios puntuales sino lo que interesa a este nivel es hacer estudios a largo plazo ¿no? que nos permitan ver cambios en comportamiento realmente toda esa temporalidad de continuo porque un estudio de un año a lo mejor no nos permite a nosotros saber que los martillos están aquí en tal época en tal época porque a lo mejor el año que viene es diferente entonces al conseguir esa financiación es difícil trabajar en el mar no es tan sencillo como en tierra hay que encontrar las especies para estudiarlas no podemos estar todo el día debajo del agua sino necesitamos buscar otros mecanismos para saber qué es lo que hacen es un poco más complejo que estudiar a una vaca a lo mejor que la tenemos ahí y la podemos ver aquí tenemos que ir al medio tenemos que ver dónde está el animal cuánto tiempo se queda ahí cuándo viene cuándo se va y eso es lo que estamos haciendo ahora realmente en la universidad tenemos varios proyectos con diferentes especies hay otros compañeros en Canarias como los compañeros de Respromar que también están trabajando con especies y que lo que estamos intentando es conocer conocer toda esa biología que es la parte pues todo el ciclo biológico cómo crecen cuánto crecen machos, hembras cuántas crías tienen o la parte ecológica que es más esa distribución espacial y temporal cuándo vienen cuándo se van las hembras y los machos usan zonas diferentes crías y adultos tienen zonas de preferencia diferentes o épocas diferentes entonces todo ese abanico de posibilidades es la que necesitamos conocer para poder saber bien lo que hace una especie cuándo va si hay algo que le está afectando como el cambio de temperatura todo eso necesitamos saberlo antes para ver qué es lo que está impactando en ellos bueno pues a modo de resumen entonces podemos llamar a la calma no tenemos que preocuparnos de nada los canarios no existen especies potencialmente peligrosas ni que ataquen a personas ni tampoco que pasen por nuestros mares ni que corren riesgo de que queden viviendo aquí porque como has dicho están constantemente en movimiento exacto yo creo que lo que hay que tener es un poco de gordura en este aspecto como tú dices un llamamiento a la calma a la normalidad más que nada saber que esto ha estado siempre aquí que va a seguir estando si todo va bien y que y que no hay por qué preocuparse al final es un poco también como siempre desinformación el hecho de no estar informado y el hecho del desconocimiento pues yo creo que es un poco también lo que propicia que estas noticias sean tan alarmistas y al final el miedo evidentemente porque al final tenemos miedo pero ya vemos que todo es más sencillo pero es lo que hablábamos al principio realmente porque todavía a día de hoy mucha gente piensa que en Canarias no hay tiburones entonces claro cuando a ti te dicen apareció un tiburón en la playa de lo que sea no es como como un tiburón en la playa si aquí no hay tiburones pero realmente si los hay yo creo que la gente tiene que empezar a cambiar esa manera de pensar o a medida que vamos dando más información con todos estos estudios y con las redes con todo pues la gente irá aprendiendo irá viendo que eso es algo normal entonces ya a lo mejor de aquí a unos cuantos años cuando digan apareció un martillo en la playa de Melenara la gente dirá ah pero bueno si los martillos siempre aparecen por allí el año pasado esto y el año pasado lo otro ya será como algo más usual ahora lo que pasa es que ese miedo viene generado de un desconocimiento y como hemos dicho con lo que hemos crecido pensando que los tiburones son malos y nada más lejos de la realidad ¿crees que deberían quizás fomentarse más pues no sé talleres o otro tipo de divulgación con medios de comunicación o lo que sea sobre este tema para que no pasen precisamente estas cosas ya que estamos en islas que al final pues dependemos del mar en muchos campos yo creo que es importante también sobre qué grupo de personas enfocarlo porque hasta ahora también la limitación que tenemos sobre todo es el tiempo tanto el tiempo como el dinero como la capacidad humana para hacer todo este tipo de cosas entonces casi siempre nos hemos volcado con trabajar más con los pescadores que son los que están más relacionados con las especies por una cosa y por otra y ahora cada vez más estamos intentando hacer una transferencia a la sociedad en general que es informar en los colegios a la gente de a pie normal ir dando cada vez más charlas ir haciendo cada vez más eventos en los que la gente pueda conocer lo que hay dónde hay y cuándo hay entonces poco a poco parece que la gente va concienciándose claro concienciándose un poco más pero bueno sabemos que esto es una carrera de fondo que estamos prácticamente iniciándola y que a futuro ojalá idealmente todo el mundo va a tener claro que en Canarias existen todas estas especies que no hay ningún problema con ellas que lo que pase va a ser meramente anecdótico y que seguiremos estando como hasta ahora todo bien todo bien el viento en popa como el lema de a women el viento en popa oye pues me alegro mucho de sobre todo de no correr ese peligro porque yo era uno de los que oye no estará cambiando claro porque empiezas a escuchar cosas no estará cambiando la temperatura del mar digo si a uno de estos le da por quedarse por aquí pero bueno ya me alegra saber que no que evidentemente todo estaba controlado y que seguimos siendo ese paraíso también en en las aguas pues David darte las gracias por por venir una vez más eh sacar tiempo ¿no? para para brindarnos todos estos conocimientos acerca de un tema como son los tiburones que como ya sabemos despierta mucha intriga en la sociedad y eh que te vaya muy bien y mucha suerte con esos proyectos que ya pueden estar en marcha acerca de la ciencia del mar al final si 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 muchas gracias a ustedes por dar toda la información ¿no? y la otra parte de esta información que es la que realmente yo creo que hay que dar y y nada enhorabuena por el programa y por todo lo que hace muchísimas gracias bueno pues ya lo ven no estamos en peligro nada más lejos de la realidad podemos respirar tranquilos y podemos seguir disfrutando de nuestras playas y que si vemos algún que otro tiburón pues más que verlo como un enemigo pues oye piquemosle el ojo y convivamos con él tranquilamente a todos muchísimas gracias una vez más una semana más por estar aquí y confiando en que se hayan entretenido y sobre todo informado hasta pronto ¡Gracias!